Cuando hace dos días don Demetrio me propuso dirigir unas palabras, rápidamente empecé a pensar y qué os podría decir en dos o tres minutos acerca de lo que estamos viviendo. Mirad, hoy vendrá el Espíritu Santo como el regalo para vosotros. Dentro de seis días, una semana, ese Espíritu Santo vendrá de una forma especial para siete diáconos y ese Espíritu Santo recibiremos la unción para ser sacerdote. Un regalo muy grande que os tengo que reconocer que tiene un comienzo. Dios pone una semilla en el corazón y esa semilla en mi vida la puso en el colegio. Por eso, para mí, solo me salen palabras de agradecimiento al cole. Mirad, somos miles de personas, miles de alumnos los que hemos pasado en los últimos años por el colegio. Actualmente estamos cuatro seminaristas que hemos pasado por el colegio. Cuatro chicos que hemos sentido que Dios nos llamaba a ser sacerdotes. Pero no es posible que nosotros respondamos a Dios si no se ha producido antes un encuentro personal con Él. Mi encuentro personal se produjo en el cole. Por eso estoy agradecido, porque ese encuentro personal se produjo en el cole. Cada uno de vosotros tendrá su experiencia de fe. Yo invitaría a que le pidáis al Señor que este tiempo en el cole os toque el corazón. Que os abra a entender, a comprender que Jesucristo es la razón de vuestra vida. Y ese será el mayor regalo que os ha dado el colegio. Ese será el mayor regalo. Y una segunda cosa que quería deciros en esta mañana. Mira, hay unas personas que merecen de nosotros todo el agradecimiento. Merecen de nosotros toda la devoción y todo el amor. Y esas personas son los hermanos, los hermanos de la Salle. Cuando yo estaba trabajando como abogado antes de entrar en el seminario. Cuando decidí entrar, antes de entrar al seminario, me fui a Granada. A discernir con un sacerdote si era mi vocación, si no era mi vocación ser sacerdote. Cuando iba por las calles de Granada me encontré una persona con una camiseta de la Salle. Y entonces pensé, pero sin Granada no tenemos nada. Sin Granada no tenemos un colegio. Y le pregunté, oye, perdone usted, ¿usted es hermano de la Salle? Y me dijo, sí, soy hermano. Dice, y estoy aquí cuidando de los hermanos mayores. Los hermanos que ya han pasado por los colegios. Y que muchos de ellos, pues, ya no pueden valerse por sí mismos. Y están en una residencia. Entonces recordé que allí estaba el hermano Santiago. Al que todos conocéis. ¿No acordáis? El hermano Santiago que iba con su cámara a todos sitios. Y en esos días le dije, pues hermano, yo quiero ir a verlo. Cuando llegué a la residencia, me encontré un hermano que había dado su vida por todos nosotros. Me puse de rodillas delante de él y estuve un rato hablando con él. Entre lágrimas le dije que si yo estaba pensando ser sacerdote, es gracias a personas como él que me han llevado a Jesucristo. Por eso tenemos que tener un cariño muy grande a los hermanos. Porque han dado su vida por nosotros. Porque han dado su vida porque conozcamos a Jesucristo. Y junto con ellos a todos los que se asocian a la misión de la Salle. Profesores. Los profesores que tenéis, hermano, no son profesores normales. Son verdaderos misioneros que Dios les ha puesto en el corazón el deseo de anunciarles en medio de una misión educativa. Por eso os pido que tengáis muy en cuenta a las personas que os rodean. Que valoréis todo lo que Dios os regala. Y ya por último, pues, mirad, es tan importante que cada uno de nosotros esté abierto a la acción del Espíritu Santo. Que si Dios le llama a romper los moldes, si Dios os llama a hacer algo que no habíais pensado en vuestra vida y os llama a entregaros como sacerdote, os llama a entregaros a un matrimonio santo, os llama a ser religioso, os aseguro que estoy convencido que será la mayor alegría el poder responder a vuestra vocación. Que Dios os conceda todo lo que le pedís especialmente en esta confirmación y pedirle esto cuando el señor obispo os esté confirmando. Que seáis dóciles, que os toque el corazón, que seáis dóciles toda vuestra vida a la acción del Espíritu Santo. Muchas gracias, don Demetrio.